Última pregunta. Última oportunidad. Está bien. Dinos. ¡Dinos! Sí, sí, ya voy. ¿Qué tengo ahora en mi bolsillo? ¡Eso no se vale! ¡Eso no es justo! ¡Es contra las reglas! ¡Yo quiero otra adivinanza! No, no, no. Tú dijiste última pregunta. Pues esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que tengo en mi bolsillo? ¡Tres oportunidades! ¡Tienes que darnos tres! ¡Tres oportunidades! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Manoses! No. Siguiente. Un pescado, caparazones, dientes de trazo. Un murciélago. ¡Cuchillo! ¡Cállate! Segundo error. Te queda una. ¡Hilo! ¡O nada! Dos oportunidades, pero te equivocas. Entonces... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gané y tú prometiste enseñarme la salida! Dijimos eso, precioso. Dijimos eso. ¿Qué tiene adentro de sus bolsillos es? Ese no es asunto tuyo. Tú perdiste. ¿En serio? ¿Yo perdí? ¿Perdí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Maldicinos y salpícanos! ¡Mi precioso se perdió! ¡No! ¿Qué perdiste? ¡No nos preguntes! ¡No te importa! ¡No! ¡Golum! 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 ¿Qué... es lo que tiene... en sus sorrindos... y sucios bolsillos es? ¡Golum! ¡Se lo ha robado! ¡Golum! ¡Se lo ha robado! ¡Golum! ¡Golum! ¡Golum!